Cuidado, los que van de Atlético de Madrid, es el Baibona, y los que van equipación Villarreal son de San Maura, de Santa Margheria, de Bumbuy. Están ahí en el marcador, están 0 a 0. A ver si lo pone. Es el minuto 9 de la primera parte, creo yo que sé. Aquí estamos, mirando el partido, y hoy mi nene, sin permiso de su mamá, pero su mamá nunca va a entrar en el canal, que no sabe informática, ni le pienso decir el nombre del canal, ni nada. Mira, por ahí va, pelota. Hola, Baibona. Hola, Baibona. Mira, mira, mira. Mira, acá están avanzando. ¡Bumba! ¡Hala! ¡Bien! ¡Muy malamente! Por eso, aquí después de la tarde, pasando la tarde, y al rato voy a buscar el equipo informático que tengo en casa de mi padre. ¿Quién Baibona? Papa, ¿por qué no se están jugando? Mira, ya están jugando al patinet, veus? Allá tienen circuit de patinets que hacen rampas, hacen patinet. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Contala, contala! ¡Voy! ¡Ve, ve, 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 ve ¡Suscríbete al canal!